Hola soy José Manuel Montero, llevo 10 años desarrollando en C Sharp y hoy os traigo las razones por las cuales tenéis que desarrollar en C Sharp. Primero es porque es muy usado, está de los primeros puestos siempre del ranking CIOVE, que es un ranking que podemos tomar de referencia para ver qué lenguajes son los más usados o menos usados. Luego es completamente multiplataforma, podemos desarrollar con él absolutamente de todo, desde móviles, televisiones, escritorios, web, Internet of Things, la infinidad de dispositivos en hardware donde es disponible este lenguaje es alucinante. Luego es la oferta laboral, hay muchas posiciones de trabajo usando C Sharp y siempre podéis pasar al mundo web, podéis pasar al mundo mobile, con esa base de lenguaje. Es súper interesante porque también está en un constante cambio, constantemente se está actualizando, está añadiendo nuevas cosas, tales como que es un lenguaje híbrido que está introduciendo mucho desarrollo funcional y no solamente se queda un lenguaje de programación orientado a objetos, por lo tanto es un lenguaje que vaya a estar siempre en la última tendencia y vaya a estar siempre a la última con él. Es muy sencillo de usar, es muy fácil de aprender debido a que tiene una síntesis muy similar a C y a Java, entonces como son los primeros lenguajes que siempre aprendemos cuando empezamos a desarrollar su paso y su aprendizaje es súper fácil. Y después, pero no menos importante, es el lenguaje que está Wordflow, una de las páginas más importantes para un desarrollo, está desarrollada, si en Wordflow decidí usar el C Sharp porque vosotros no. Si realmente os interesa podéis ir a este enlace.